Ocho en punto de la mañana, siete en Canarias, muy buenos días. Comenzamos, señores, nueva hora de actualidad aquí en las noticias de la mañana. Es jueves, estamos a 12 de noviembre del año 2015 y hoy la mirada estará puesta en 21 altos cargos catalanes. 21 personas que han recibido una advertencia directa del Tribunal Constitucional. Deberán acatar su decisión, la de suspender la resolución de desconexión con el Estado aprobada el pasado lunes. Vamos, que se atienen solo a lo que dicte el Parlamento catalán. Precisamente hoy, allí a las 10 de la mañana, hay nuevo pleno de investidura. Una sesión en la que se pueden esperar reacciones de los independentistas a esa orden del Tribunal. Sesión en la que se votará, además, de nuevo, la investidura de Artur Mas. Todo después de que ayer Mas cediera a lo que ya en su día, cuando se propuso, fue criticado por considerarlo una auténtica ocurrencia. Esto es, un gobierno coral. Pues se lo acabamos de contar. Suspendida por unanimidad esa resolución de desconexión con el Estado y por primera vez, y esta es una de las claves, ha aceptado el Tribunal advertir a los 21 altos cargos propuestos por el Gobierno como responsables de ese proceso secesionista. Todos ellos están obligados a cumplir con el mandato. Nos vamos hasta el Tribunal Constitucional. Allí está Carmen Ferrero. Carmen, muy buenos días. Cuéntanos a qué consecuencias se podrían enfrentar a partir de ahora si no cumplen ese mandato. Pues bien, ocurrencia, esa presidencia coral por la que el señor Mas estaría ahora dispuesto a pasar, a aceptar una presidencia que encabezaría él mismo, pero prácticamente como un presidente títere. En la tarde de este miércoles hubo una reunión secreta entre Mas y la CUP y de ese encuentro salió esa llamativa propuesta, una cesión en toda regla de Artur Mas a los antisistema. Él ocuparía la presidencia, pero cedería prácticamente todo el poder a tres vicepresidentes. El más importante es este nombre, Oriol Junqueras, es el líder de Esquerra Republicana, un partido situado, como saben, a la izquierda de la izquierda. Y él llevaría todo el peso económico, es el vicepresidente económico. Raúl Romeva sería vicepresidente de Relaciones Internacionales, es decir, sería el encargado de llevar ese proceso de desconexión con el resto del Estado. Y Neus Monté, que es la actual vicepresidenta, asumiría los cargos de Asuntos Sociales. Parece que esa propuesta no ha gustado a la CUP y hoy tampoco le van a dar su apoyo en el Pleno. Pues la agenda de la Casa del Rey, precisamente, viene completa en esta jornada de jueves. Copan buena parte de las previsiones del día, reconocimiento a los embajadores de la marca España. A las 12 de la mañana, los Reyes, don Felipe y doña Leticia, van a presidir la entrega de las acreditaciones a los embajadores honorarios de la marca España en su sexta edición. Un acto va a contar, además, con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, el presidente del BBVA, Francisco González, y el presidente del Foro de Marcas Renombradas Españolas, José Luis Bonet. Y esta noticia es de interés para los coleccionistas. La que ven aquí en pantalla es la moneda conmemorativa del cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote, que se celebra en este año 2015. Se pondrá hoy a disposición del público y sale por un precio de 30 euros. La principal peculiaridad de esa moneda es que, en la cara, lo que vemos por primera vez es la efigie de los Reyes, don Felipe y doña Leticia. Y este jueves se celebra el Día Mundial de la Diabetes. La Federación de Diabéticos Españoles conmemora esta efeméride con un acto al que asiste el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso. Se presentará un informe con las cifras del número de personas afectadas por esta enfermedad. Dato preocupante, por cierto, porque asegura a los expertos que no deja de crecer. Además, se van a entregar los premios entregados por esta federación. Será a las 10 de la mañana en el Ministerio de Sanidad. Y vamos a conocer ahora qué destacan en portada los periódicos publicados este jueves. Vamos a ver sus portadas y también sus páginas de opinión. Titular destacado en La Razón, el Tribunal Constitucional suspende la moción soberanista y la Generalitat se declara en rebeldía. La imagen de portada espera a los diputados de la CUP a la salida ayer de esa reunión que mantuvieron con Artur Mas, en la que, según señala este diario, cerraron un pacto por el que la CUP dirá... Vamos ahora con la portada del diario ABC, con esta imagen, la de los 21 cargos del gobierno catalán y de las instituciones de esta comunidad que están apercibidos directamente por el Constitucional. El titular es este tribunal. Añadimos si se quiera seguirlo. Vamos con el país. Escribe aquí, el Constitucional advierte de su ilegalidad a Mas y Forcadell. En el subtítulo recoge este otro destacado, la Generalitat promete seguir adelante a pesar de la suspensión de la declaración. El presidente cede poder para ser elegido en la votación de hoy jueves. La imagen, como ven, es para el presidente. Son las 8 y 29 minutos de la mañana. Hola de nuevo, les estamos contando todo lo que es noticia este jueves. Estamos a 12 de noviembre y hoy a las 10 de la mañana habrá nueva votación de investidura en el Parlamento de Cataluña. Este es el primer acto en el que veremos a todos los implicados en el proceso independentista juntos tras la decisión de este miércoles del Tribunal Constitucional de suspender la resolución independentista aprobada el pasado lunes. Ya hemos escuchado la versión oficial del Goubert. La vicepresidenta en funciones, Neus Monte, ha dicho que solo van a obedecer los mandatos del Parlamento. Y hasta allí nos vamos a ir precisamente, hasta el Parlamento. Allí está Blanca Basiano. Blanca, muy buenos días. ¿Qué podemos esperar hoy ahí? ¿Qué ambiente se respira? ¿Algún gesto se puede ver de los independentistas contra el Constitucional? Y les vamos a hablar en unos minutos de la contaminación en Madrid. Es hoy noticia y les vamos a hacer una propuesta con la que no solo reducir la polución sino también los atascos. Madrid acaba de estrenar un servicio de alquiler de coches eléctricos. Enseguida les vamos a contar cómo funciona para que puedan valorar si les interesa o no esta alternativa ecológica. Y les vamos a hablar también de un preocupante fenómeno. Se están multiplicando los robos en pueblos con pocos vecinos y en su mayoría las víctimas son ancianos. Lo hemos comprobado en uno de esos municipios. Vamos a ver cómo actúan los cacos que en algunos casos llegan a robar incluso en varios domicilios en una misma noche. Y se imaginan ir a unos grandes almacenes y ver que una fotografía suya se está vendiendo sin su prohibición. Está ya teniendo consecuencias en el tráfico. Según informan desde el centro de pantallas de tráfico del Ayuntamiento de Madrid, esa carretera, la M30, y los accesos a la capital presentan circulación lenta desde primera hora de la mañana y se están registrando más dificultades de lo habitual a esta hora. Es la primera vez que el Ayuntamiento ordena reducir el límite de velocidad en esta vía de circunvalación de la ciudad. Si la situación no mejora, se podrían aplicar otras medidas para restringir el tráfico que, por cierto, ya se toman en otras capitales europeas. Bueno, pues si son de los que van a coger el coche en unos minutos para circular por esa carretera M30, mucha precaución y recuerden esa prohibición de circular a más de 70 kilómetros por hora. Les damos otra alternativa, una propuesta ecológica para evitar precisamente la contaminación. Los coches eléctricos. Madrid cuenta desde ayer con un servicio pionero de alquiler de coches de estos vehículos que empiezan a circular ya con dos objetivos claros. Disminuir el nivel de contaminación en el aire y aligerar el tráfico en la capital. Ana Estevez ha ido hasta el centro de Madrid para conocer cómo funcionan.